Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 ahora se plantea celebrar un gran premio en Filipinas y bueno, como sabemos los nuevos propietarios de la máxima categoría del automovilismo mundial que es obviamente Liberty Media, mantienen el interés de su expansión por el continente asiático y ampliar así de esa manera el calendario bueno, como sabemos los nuevos propietarios de la Fórmula 1 que son obviamente la empresa Liberty Media siguen en su empeño en su expansión por el continente asiático y bueno, en esta ocasión han puesto el punto de mira en la capital de Filipinas, Manila, quiero decir y los máximos responsables de la categoría se plantean la posibilidad de celebrarse una carrera en esa ciudad y bueno, el circuito está como sabemos recientemente construido y diseñado por el alemán Germán Tilke y bueno, podría abrir sus puertas a la Fórmula 1 en el año 1021 se trata de un trazado urbano llamado Pradera Verde Racing Circuit y está construido a las afueras de la ciudad bueno, se dice, recordemos que otro caso similar es el Gran Premio de Finlandia donde los actuales propietarios de la Fórmula 1 también están planteando ampliar el calendario como sabemos, AKK Motorsport es la organización finlandesa de porte motor que recordemos, como yo ya les comenté de eso anteriormente anunció sus intenciones de acoger un Gran Premio en ese país también ocurre lo mismo con el Gran Premio de Vietnam a partir del próximo año, es decir 2020 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao